Y ahora vamos a hablar del caso Loan, el chiquito, Loan Danielo Peña, que hace más de cuatro meses que se encuentra desaparecido. Se habla de drogas, se habla de narcos, se habla de falsos allanamientos, de desvío de la investigación. Bueno, lo cierto y lo concreto es que la jueza federal de Goya realizó algunos procesamientos, sigue tratando de profundizar la investigación, pero el chiquito no aparece. Vamos a hablar justamente del avance de toda esta investigación con uno de los abogados defensores de la causa. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Hanson, que él defiende a Daniel Ramírez y a Mónica del Carmen Miliapi. Doctor Hanson, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿en qué estado está la causa? ¿En qué estado está el tema de las derivaciones? ¿Se está instruyendo bien? ¿Está faltando algo? ¿Qué pasa que no se puede determinar si al chiquito lo robaron, si al chiquito lo dieron en adopción ilegal, si hubo una red de trata? ¿Qué pasó con el chiquito Loan? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, creo que se perdió mucho tiempo en la investigación inicial con el tema de seguir una única hipótesis, que fue creer que el nene estaba perdido. Obviamente que con el correr de las horas esa única tesis debió abandonarse, porque estaba a las claras que si no se lo encontró en pocas horas ahí en la zona, al nene algo le pasó o alguien se lo llevó. O sea, no había mucho para seguir buscando así como se buscó. Creo que ahí se perdió tiempo y también con no demorar a todas las personas que estaban ahí ese día en el almuerzo. O sea, era muy increíble de que se pudiera perder y que nadie supiera nada. Se está cuestionando mucho la investigación que está realizando la doctora Cristina Posner-Penso y también la actitud que han tenido los fiscales. ¿Se va a poder determinar qué es lo que está o cómo sigue esta causa o qué pasó con el chiquito? ¿O va a quedar impune? La doctora Posner-Penso lamentablemente recibe la investigación casi un mes después. O sea, le había pasado mucho tiempo y obviamente a partir de allí empezó a trabajar en forma directa, pero con el inconveniente del paso de un mes, con muchas cosas que se hicieron mal, otras que no se hicieron, y enderezar por ahí una investigación orientada a saber qué pasó o dónde estaría el chico, se hace la encuesta arriba. Máximo, que después como quedó demostrado, hay muchas personas que los motivos aún no se conocen a fondo, pero que entorpecieron la investigación. Ajá. ¿Hay comentarios o hay versiones que indican que todavía hay muchos testigos que no han declarado, que están pendientes? ¿Podrían esclarecer? ¿Podrían aportar algo? No, no. Esos testigos que están pendientes es una formalidad, son testigos que no tienen que ver directamente con los hechos, son testigos que están ofrecidos alrededor de 50 y pico de testigos, creo que llegan a los 60, pero son los que hicieron guardia en los lugares que estaban de consigna, son los que transportaron a los detenidos a los lugares de alojamiento, o sea, no. No creo que podamos extraer esos testimonios nada fructíferos para la investigación. Se habló también, doctor, que dentro de los detenidos podría producirse algún arrepentimiento como para que se esclarezca el hecho. Bueno, eso es lo que se espera, sí. Pero bueno, sigue siendo eso un deseo. Claro. Pero hasta ahora no hay ninguno de los detenidos que haya manifestado intención de hacerlo. Y obviamente, de ser así, tendrá que ser analizado por los fiscales si realmente va a ofrecer un testimonio o una declaración que sirva para esclarecer lo que pasó. Ajá. Podría beneficiar, si se diera la posibilidad de que existiese un arrepentido, ¿se le podría mejorar la situación procesal del que confiese? Sí. Bueno, eso funciona, sí. El que se somete al régimen, eso está desislado, tiene que aportar datos que esclarezcan la situación y se comprueben, a raíz de los datos que aporta, de que esos hechos sucedieron así, bajo percibimiento de no ser considerado el beneficio oportunamente al recibir una condena. Primero, el que se acoge tiene que confesarse autor, al menos en parte, de los hechos, o encubrimiento o bien autoría para poder acogerse a esos beneficios. O sea, no es un mero testigo, es un arrepentido, es un imputado colaborador. Ajá. Oye, en la causa principal, porque hay causas conexas, pero en la causa principal, ¿cuál es el delito que se investiga? ¿Por qué fueron indagados las personas que están detenidas? Bueno, en la causa principal fueron indagados por sustracción y ocultamiento. Ajá. Y, doctor, ¿cuántos detenidos hay en estas investigaciones? Bueno, lo que pasa es que esas causas conexas ahora se acumularon al expediente principal. Ajá. Y si lo miramos desde hoy, en la causa hay 17 detenidos más uno, con falta de mérito, de 18 personas involucradas. Ajá. Y todos están, los 17 están detenidos desde el día uno, digamos. O sea, hace cuatro meses. No, no, no. No, no. El día uno estaban detenidos tres, hasta la semana más o menos, sí, hasta los ocho días. Ahí se detuvo a tres más. Después, uno más, o sea, ocho. Eso fue más o menos en el mes de julio, ya con la justicia federal. Y uno más que fue liberado por falta de mérito. Ajá. Ajá. O sea, la justicia provincial encerró a seis. Después la federal encerró a dos y largó a uno. Y después encerró a diez y no largó ninguno de esos los procesos. Ajá. Y, doctor, ¿y cómo sigue a partir de mañana a lunes toda esta investigación? ¿Qué se podría esperar? Sí, bueno, empieza la ronda esta de testimoniales que te digo que para mí no van a aportar nada a la causa. Tal vez es una manera de ganar tiempo y estarán elaborando seguramente, construyendo el auto de procesamiento. Ajá. De los restantes, ¿no? Claro, claro. Doctor Marcelo Hanson, yo le agradezco muchísimo estos minutos a testimonios judiciales. Entonces, que tenga un lindo domingo y lo vamos a seguir molestando porque este tema nos interesa y mucho. Gracias por atendernos. Por favor. Gracias a ustedes y que tengan un buen domingo. Gracias.